Bueno, hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el uso de los misiles AGM-154A. Vamos a ver primero las funciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el botón de lanzamiento de armas. Esto va a ser para poder lanzar los misiles. Vamos a utilizar los interruptores del cursor de radar, tanto arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto va a ser para podernos mover dentro de la cámara del TGP. Vamos a utilizar el interruptor de gestión de objetivos arriba. El interruptor de gestión de objetivos abajo. Y el interruptor de gestión de pantalla abajo. Vamos acá a la cabina. Armamos el Master Arm. Elegimos el modo aire-tierra. Y nos vamos a ir acá al MF derecho. Pueden ver que acá dice AG de aire-tierra. Acá por default, por defecto, está el modo pre-plan. Lo vamos a cambiar al modo visual. Esto lo vamos a presionar una vez para que esté en ON. Y una vez que salen las siglas RDY, significa que ya están listos los misiles para ser disparados. Acá tenemos los dos misiles AGM-154A. Acá, al lado izquierdo, podemos ver un triángulo. Esto quiere decir que vamos a disparar un misil por vez. Cada vez que presionamos el botón de lanzamiento de armas, va a salir disparado un misil. Pero si queremos que salgan los dos misiles a la misma vez, vamos a presionar este botón de acá, del lado izquierdo. Y ya tenemos los dos. Entonces, cada vez que presionamos el botón de lanzamiento de armas, van a salir los dos misiles. Y esta es la distancia que va a ser entre cada misil. Yo él siempre la cambio y le voy a poner a 150 pies. Entra. Listo. Ahora nos vamos a ir al MF de izquierdo. Y acá vamos a seleccionar el TGP. Presionamos acá este botón que dice FCR una vez. Y luego acá el TGP. Vamos a presionar el interruptor de gestión de pantalla abajo. Para que se nos seleccione el MF de izquierdo. Y luego con los cursores radar vamos a poder mover. Pueden ver que acá aparece la función del Area Track y Point Track. Vamos a ir acá al HUD. Y vamos a presionar el interruptor de gestión y objetivos arriba. Pueden ver que aparece acá una línea vertical en medio del HUD. Y acá un cuadrado. Este cuadrado hace referencia a la cámara del TGP. Si lo movemos con el cursor de radar. Pueden ver que acá en el TGP también se va a mover. Pueden ver que acá me muevo a la izquierda. Y acá también se mueve a la izquierda. Pueden ver. A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿No? Entonces la idea es, como este es un modo visual, tenemos mis objetivos, los tengo acá en este rombo que hace referencia al Waypoint, donde tengo mis objetivos. Entonces voy a esclavizar o posicionar la cámara del TGP en el Waypoint para que quede mirando donde están mis objetivos. Entonces voy a poner ahí. Y acá vamos a hacer un zoom con esta función que dice acá, White. Hacemos un zoom. Y bueno, todavía no se pueden ver mis objetivos porque estoy un poco lejos. Entonces lo que voy a hacer es acercarme. Bueno, pueden ver también que acá, esta marca de acá, tiene que estar dentro de esta C para poder lanzar los misiles. Una vez que aparezcan las islas GIS o J-I-Z, significa que podemos lanzar ya nuestros misiles. Yo todavía no lo hago porque todavía quiero visualizar en la cámara del TGP mis objetivos para poderlos bloquear. Voy a acercarme un poco más. He puesto unos vehículos ahí blindados. Bueno, ahí ya los puedo ver, ¿no? Ahí ya los puedo visualizar. Entonces, moviendo con los cursores de radar, podemos ver este cuadrado, la cámara del TGP. Y acá podemos ver en el MFI izquierdo, cómo se mueve. Y con la función del Point Track, lo voy a, voy a bloquear uno de ellos. Como voy a, como he seleccionado los dos misiles a la misma vez, entonces voy a presionar solamente una vez y van a salir disparados o lanzados los dos misiles, ¿no? Entonces, bueno, ya acá en el HUD podemos también lanzarlo porque está esta marca de acá, está dentro de esta C. Y ya podemos lanzar nuestros misiles. Entonces, vamos a presionar el botón de lanzamiento de arma de una vez. Y nuestros dos misiles han salido disparados. Ahora solamente es cuestión de esperar. Act impact. Y bueno, pues amigos, entonces esa es la manera de utilizar los misiles AGM-154 con el modo visual, utilizando el TGP, esclavizado a un White Point. Bueno, pues amigos, nos vemos en otra oportunidad. Chau, cuídense.